Ya les adelanto que la tertulia viene calentita por diferentes motivos, porque llovió en Chiclana y de qué manera, en el último partido que jugó el Cartaya fuera de su feudo, vamos a hablar de ese partido, ya que la pasada semana, como consecuencia de la celebración de la Semana Santa, no tuvimos tertulia y vamos a levantar el periscopio para mirar al futuro que se llama Peña Deportiva Rociera de Dos Hermanas, domingo 12 del mediodía, pero es que además a todo eso hay que añadirle que sigue ardiendo el Llamas y de qué manera el Real Club Recreativo de Huelva, de hecho se especula con que Manolo Zambrano, su presidente, ha presentado la dimisión al mismo tiempo que Juan Antonio Zamora, de momento son especulaciones, solo ha sido gente a título individual en las redes sociales los que lo han anunciado, pero oficialmente, insisto, de eso no tenemos ninguna noticia. Pero es que además a todo eso, aparte de sumar la dolorosísima derrota ante el Yeclano, ya por la salvación para no descender a la quinta categoría del fútbol nacional, la tercera división, hay que añadir también que ayer falló la audiencia provincial de Huelva en contra del recurso presentado por el decano del fútbol español con respecto a la reclamación parcial que hacía Gildoy España, es decir, Pablo Comas. A este punto y hora el Recreativo de Huelva tendría que pagarle al antiguo mandatario del decano en torno a 650.000 euros, casi nada, y todo como consecuencia de hacer una pésima gestión jurídica. Vamos a hablar también de todo eso, pero antes de nada, antes de entrar en el debate, en la discusión, llámenle como quiera, vamos a hacer un canto a la vida, una llamada a la asistencia para que el nuevo Luis Rodríguez Salvador, el próximo domingo, se llene a reventar tal cual el Día del Tomares dentro de las medidas sanitarias que tienen que regir en todos los acontecimientos públicos, porque es una auténtica final para el Cartaya. Después de no conocer la victoria en lo que va de segunda fase, empate, recuerdo, ante el Tomares a dos y derrota por 3-1 en Chiclana, necesita, insisto, imperiosamente el triunfo el conjunto rojinegro, porque de caer el domingo se le complicaría extraordinariamente la cuestión de querer subir al grupo décimo de tercera de cara a la próxima temporada. Así que, como siempre, vamos a hablar de lo divino y de lo humano, con todo el Sanedrín ya aquí preparado, especialista en temas de la agrupación deportiva Cartaya. Queda presentada la tertulia, hacemos pausa y enseguida entramos en el calor. No voy negro con me a mi corazón Hay una luz en Cartagena Que ilumina a todo el pueblo cuando muestra su valor Hay una luz en Cartagena Cuando se torna de rojo Luis Rodríguez Salvador Gente que nunca te falla Los domingos por la tarde cuando juega El Cartagena te necesita ahora más que nunca Apoya al Cartagena con tu abono Locos por el Cartagena, locos por mi pueblo Mi voz, tu corazón Rojo y negro bombea Bueno pues estamos ya de vuelta De la primera pausa de publicidad Sean bienvenidos a la tertulia Ya saben que estamos en el 107.2 de la frecuencia modulada En el Facebook de la radio Y también en Cartagena TV En el canal local de Telefibra Cartagena Por esas tres plataformas que estamos en directo Para contarte pues todo lo que van a opinar aquí Nuestro Sanedrín especialista en tema de la agrupación deportiva Cartagena Con ese gatillazo que despedimos Antes de las vacaciones de Semana Santa A mí un partido que no me gustó en absoluto Un partido en el que el Cartagena empató como saben En el 85 y dos minutos más tarde ya perdía 3-1 Creo que no salió bien de principio Y terminó pues como había salido Por cierto Manuel Nos decía Paco Amate hoy Que está entre algodones Que va a intentar llegar Yo conociendo al isleño Creo que va a llegar a ese partido Va a estar mermado Pero seguramente sea de la partida Sufrió un enorme gince de tobillo Que a los tres minutos de partido Le dejó prácticamente en la lona El que no va a llegar Según el entrenador Va a ser Álvaro Pereira Con ese golpe también que se llevó en el hombro En aquel posible penalti del portero Álvaro venía renqueante ya con el tobillo No ha entrenado durante toda la semana pasada Y va a intentar entrenar algún que otro día En lo que resta de esta presente Así que vamos a ver Esas son las dos dudas más severas que tiene También ha dicho que Pepe Cárdenas Va a entrar ya en la convocatoria Que no lo creyó conveniente El día del Chiclana Pero que para este compromiso Ante la Peña Rociera Peña Deportiva Rociera De dos hermanas Del domingo a las 12 El jugador que ha llegado 19 años procedente del filial Del decano del fútbol español Va a ser de la partida Vicente Rodríguez Bañol Profe muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches ¿Todo bien? Muy bien ¿Qué tal el síndrome postvacacional? ¿Lo he sentido mucho ayer? No, nada Ha sido pocos días Hace pocos días y el cuerpo no lo ha notado todavía Más el cambio horario Que las vacaciones La rutina sigue siendo la misma Y el trabajo bien, gracias a Dios Tenemos el colegio muy protegido En cuanto a positivos y demás Y estamos muy tranquilos Muy bien Es una pregunta que ahora también plantearé al resto de compañeros Da la impresión de que a estas alturas de la temporada Justo cuando se cuece lo bueno El Cartagena está teniendo una cara en casa y otra afuera Yo me acojo a lo último que hemos visto Es Piel Derrota por un gol a cero Un campo diferente Muy estrecho Mucha presión de los cordobeses Pero el otro día en Chiclana Era un buen campo No estaba tan mal Como habían dicho A algunos Y el equipo no se encontró Sin embargo Fue muy diferente El día del tomar aquí ¿Estamos asistiendo A un Cartagena Que está en dos versiones En dos velocidades ¿O eso es corregible, profe? Yo creo que lo que le pasa a Cartagena Es que los rivales lo tienen muy estudiado Y en este caso Chiclana Le hizo lo que otros rivales le hicieron A Cartagena Que es apretarle En la zona de más creación Del Cartagena Que es la zona medular Y la zona de ataque Yo creo que Apretando la Cartagena En las zonas claves El Cartagena Fue inoperante en ese sentido Creo que Al Cartagena le faltó el fútbol Que es lo que le ha acompañado Durante toda la primera fase Dentro y fuera de casa En este caso Tanto en Espiel Como en Chiclana Le ha faltado Precisamente eso El fútbol Que ha tenido en otras ocasiones Y esa Suerte o circunstancias Que le han favorecido Caso de la lesión de Manuel Caso de arbitraje En este caso Le ha faltado Las circunstancias arbitrales La lesión de Manuel Y el fútbol Y yo creo que Esa presión A la que el Cartagena No se acostumbra De quitarse de encima Esos rivales tan Pegajosos En el centro del campo Por los laterales Y en las zonas de arriba Nos termina De encontrar Otro plan B O otra falta De recursos Para hacer frente A ese ahogo Que hace El rival Jugó de titular Adolfo El chico estuvo Francamente Bien Por cierto Hubo quien escribe Evidentemente Tenemos libertad Para escribir Lo que nos dé la gana En las redes sociales Y me decía Ahora No resalta La actuación Del portero Si que lo dije En la retransmisión Ahí está El partido El chico Yo lo felicité Públicamente Porque tuvo Una entereza Terrible Muy bien El entrenador Al repetir Con esa titularidad Cosa que no ocurrió Anteriormente Con Pedro Con el portugués Pero bien por el entrenador Bien por el chico Que demostró Que puede ser portero De largo recorrido Estuvo francamente bien No pudo hacer Absolutamente nada En los goles Que encajó Y a mi otra cosa Me preocupó Me preocupó El partido Que es que En el dueno El dueno Cornejo Francis Ruiz A mi me dio la impresión De que el capitán Llegó a ese partido Muy muy mermado Porque no es normal Que le cuerpeen A Francis Ruiz Y que se lo lleve En ese cuerpeo Que fue el primer gol Que rompió El partido Si La verdad es que En momentos claves Donde se espera Que Esa zona tan fuerte Como el que tiene Cartagena Que es la zona defensiva Con Francis Ruiz A la cabeza Ese veterano Cornejo Ya ha curtido En mil batallas Y Francis Ruiz También Le ganara la partida Parece que tan fácilmente Porque el cuerpeo Se llevó el balón Se la pasó al compañero Y la empujó prácticamente Es que le ganó La partida En varias ocasiones Si Te iba a decir Que no solo ahí Si en varias ocasiones Se lo llevó Tanto por juego Por cuerpeo Incluso por experiencia Y yo creo que Frank tiene ese momento Tiene que haber estado Más a la altura De su categoría Si En fin No sabemos si el capitán Estaba tocado o no Yo le preguntaba Hoy a Mate En el programa Le falta gasolina Al equipo Mister Y me ha dicho Que rotundamente No Así que tenemos que confiar En esa percepción Que tiene el máximo Responsable técnico Del equipo Para que el próximo domingo Pueda cambiar Esa velocidad Porque yo creo Que va a ser una final Hola Maldini Hola Rolo ¿Qué tal? Bien ¿Cómo está? Muy bien ¿Tú qué opinas del cartalla? Bueno Hay un cartalla afuera Y otro dentro La temporada Yo ya lo dije El partido más difícil De toda esta segunda fase Jugar allí El equipo más en forma Con muchísimas diferencias Un equipo que viene En una línea Súper ascendente Y el cartalla Pues la verdad Que no se encontró No encontró ese golpe de timón No encontró ese golpe De juego Coincido mucho con Vicente Le faltó mucho fútbol Porque cartalla Tiene mucho fútbol No lo encontró Y el rival Pues le pasó por encima No es que no le salió nada No nada Absolutamente nada De hecho El partido O sea Llegamos vivos al final Con el 1-0 Empatamos en el 85 Y con la mala suerte De que el rival Te marca un golazo No la mala suerte Pero la falta de cabeza Bueno Es que no Amarte lo ha reconocido Hoy Maldini Porque Cuando tú dices Ya lo dijo Cruy hace mucho tiempo Al fútbol No se juega con los pies Se juega con la cabeza Tú tienes que ser consciente Que llegas al minuto 85 Sin posibilidades de nada Y resulta que te encuentras Un balón Marcas el empate Y corre El primero el entrenador Corre a por el balón Para sacar rápido de centro Y poder ganar el partido Yo no critico esa ambición No la critico No es criticable Pero si es verdad Que a esa altura de partido Cuando tú tienes un empate Tú no te puedes despistar Como se despista Porque una cosa Es que el tío Meta el gol por la escuadra Que hay que ponerse de pie Yo lo dije Un golazo Porque lo vi En la verticalidad De la portería Pero si es verdad Que recibe muy cómodamente Perfila cómodamente Y remata cómodamente Ahí donde está el error Porque no tenía el lateral derecho Delante Que debe tener Que el Manuel Lo estaba haciendo Azuero Que lo hace muy bien El chaval Pero no es Manuel Ahí está la diferencia La baja de Manuel Se notó muchísimo Sí, pero yo creo que es más En el cómputo global Es decir Yo no culparía a nadie Individualmente No, pero hemos hablado Hemos hablado antes De Francis Ruiz No sé en qué condición Está el capitán No, pero es que Es fiable 100% Siempre Pero el otro día Con Cornejo Salió perdedor De los duelos individuales Con el delantero No, pero es que El cartagio salió Perdedor de todos Los duelos individuales No le salió nada Absolutamente El equipo del chileno Fue superior Y ganó el partido Muy, muy, muy Cómodamente Al final Porque después De que te empaten En el 85 Lo normal Lo normal Es que el equipo Se suba a manderillas Y tú lo sabes Y al final Fue el efecto contrario Hizo un efecto rebote Y el chiclana Pues no ganó el partido Así de claro Ahora toca remar Y ganar en casa El domingo No queda otra No queda otra Porque todo el trabajo Que hemos hecho En la primera fase Del campeonato Pues se podía Retraste Ahora mismo ha perdido Toda la ventana Sí, toda la ventana Ha perdido Primero Sí, sí Yo creo que Lo más preocupante A tiempo de hoy Hay que esperar Al partido de mañana Independiente El Espeleño Mañana en Guadalcacín Guadalcacín Por cierto Que la próxima salida Del Castaño Guadalcacín Pero es que antes Eran tres candidatos A dos puestos O tres puestos Y ahora son cinco Son cinco Ese es el peligro Se ha abierto Se ha abierto el abanico Claro Y evidentemente Esa lucha va a ser Mucho más titánica Que se esperaba En un principio Antes de empezar Esta segunda fase No sé lo que pensará el comandante Hola comandante Muy buenas ¿Qué tal? ¿Está usted muy serio? ¿Le pasa algo? Y compañía No, no Estoy Está pensativo Estoy escuchando atentamente Las explicaciones De dos Dos señores Que saben de cartas De un montón Entonces estoy aprendiendo Simplemente aprendiendo No estoy haciendo otra cosa Más que aprender Cuando uno escucha A personas que saben Pues lo más importante Es saber escuchar Y aprender de lo que dicen Estos señores Estás posicionando No hay otra historia No, no, no Podría nada menos Que va al contrario Al contrario Cuando uno empieza Con este tipo de discurso Ya pone la línea roja Invisible Para que no le aprieten En exceso No, no, no A mí me podría apretar Lo que queráis Yo no tengo ningún problema No tengo ningún problema En despear los balones A la primera Yo lo digo Con la uña para arriba Y cuando llegue Llegó Le tenía que haber dado El cartaya Con la uña para arriba Cuando logró El empate en Chiclana Hombre, claro Por supuesto que sí Por supuesto que sí Yo lo iba a comentar Lo habéis comentado usted anteriormente Yo no veo normal Que tú no has sido capaz De marcar un gol En 85 minutos Y que has estado siempre A merced del contrario Que empata en el minuto 85 Y que tú salgas corriendo Por el balón Como salió Lolo Y diciéndole a los compañeros Vamos, vamos, vamos Cuando tú lo que tiene que haber Es haberte quedado dos minutos allí Celebrando el gol del empate Tú hubieras hecho eso Hombre, claro Pero eso lo estaba opinando A todo lo pasado Pero es criticable Lo que hizo el cartaya No, no, no Criticarle no es Pero es poco inteligente O sea, no es criticable El primero que quería sacar rápido Pero igual yo me equivoco Porque no le he dado la lectura correcta A 85 minutos de partido Es que lo que tú no puedes ganar en 90 No lo pierdan dos O sea, tú no has podido ganar el partido En 90 minutos En 85 minutos Vas a perder dos minutos Lo que has conseguido en cinco No puede Es que es azul Yo lo veo así No es que sea criticable esta acción Pero sí es poco inteligente Yo marco el número 85 Y yo me llevo allí No allí donde celebrarlo Me voy detrás de la portería contraria A celebrar el gol Y espero que venga el árbitro A decirme Oiga, que hay que empezar el partido otra vez Vaya usted para allá Y le doy que pensar Al equipo contrario Y yo me pongo allí Y me pongo allí Cuatro por delante Y otros cuatro por detrás Y digo Y venganse para acá Pero encima Sacan de centro Cogemos el valor nosotros Y nos lo quitan En la salida Como fue la jugada Tenemos el valor nosotros En el centro de campo Y nos lo roban Claro Estamos en la salida Nos roban el valor El tío solo allí Es buen pelotero Tiene buena pegada Pues te la mete por las cuatro Es lógico y normal Ya no es lateral derecho Es lateral izquierdo No, no Sino que te coge En braga Te coge en braga allí Y te la mete por las cuatro Ya el último gol No tiene Que el último gol ya no tiene Ya no tiene lectura Pero ese gol sí Ese gol sí Es que además Creo Yo creo que En Pago Amate Es Zomi Es que está empatando Con el Chiclana En su campo Que le quitan Los tres puntos Que sumaron Claro Para que no se que Te llevas 6 Y ahora te lleva Nada más que 3 Si tú empata con él Un partido menos Y le sigue llevando 6 No Y ya está Yo creo que Tan difícil Y tú sumas un punto más Claro Sobró adrenalina No contenida Para saber Darle la lectura Si es verdad Que es fácil Opinar A todo lo pasado Yo cuando estaba viendo el partido Y vi esa opción Por las sensaciones Que había dejado Claro Y mira A Lolo De los compañeros Vamos 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 Tranquilo Piano piano Es que son sensaciones Porque yo recuerdo El día del Ecijaquí Que empata el Cartaya Empata el Cartaya Siempre a remolque Y se veía Que podía meter el tercero Es que yo creo Que eso se intuye Lo que hemos visto Ya más de un partido Más de dos Se intuye Y ese partido De Chiclana Determinaba Que no era el día del Cartaya Pero por donde quiera Que lo mirase Pero si observa Observa Manolo Que yo creo que En esta fase De ascenso No yo estoy equivocado Esta fase ya definitiva Que cuando nos jugamos Los cuartos Donde se cuecen Las habas Digamos Total Yo creo que cuando el Cantado Sale fuera de casa Le está faltando Ponerse el mono de trabajo Creo Porque los equipos Le muerden la yúcula Y tú A estos campos Tienes que salir Con la misma Con la clase Solo no ganas No ganas Tú tienes que salir El partido Claro Tú tienes que salir Tú viste el partido Chiclán Igual con los ve yo Por televisión Y eran jaurías De perros Igual que pasó Igual que pasó En el pie Igual que pasó En el pie Y te muerden Te acopian Coges el balón Del Cantata Tres de ellos Allí Y tú En esos partidos Tú tienes que jugar Con las mismas armas Olvídate De que técnicamente De que técnicamente De que tiene un centro de campo Bueno Que sabe jugar fútbol Y sabe tocarla Olvídate de eso Es que al final Los equipos que consiguen Los objetivos Son los equipos Que inteligentemente Se adapta a las circunstancias Exactamente Porque si tú Tienes que pegar Yo lo he dicho muchas veces En muchos partidos En algunos partidos Hay veces que tú Tienes que pegar un pelotazo Para romperle línea Adelanta la defensa Y ahora lo he venido Otra vez de cara Tú tienes que pegar Con pelotazo Lo pegue y punto Tienes que pegar Como dice Le tiene que pegar Con la uña para arriba Tú le pegas con la uña para arriba No pasa nada Si es verdad Que cada uno tiene La concepción del fútbol Que tiene Pero hay situaciones así No pero es que ya Yo decía al entrenador hoy Que espera que su equipo Haya aprendido Porque le pasó el espiel Y le ha pasado en chiclana Es decir Las dos últimas salidas Pero él también Tiene que aprender Evidentemente También tiene que aprender Que es el que tiene que enseñar Los chavales Cuidado No vamos a hacer Los responsables Los chavales El primero que tiene que aprender Y el que tiene que darle Los conceptos correspondientes A mí me quedó la impresión El perro viejo En el tema Me quedó la impresión Es piel Que el equipo aculó en exceso Que no fue capaz de decir A ver Que está pasando aquí Hay que adelantar 40 metros 30 metros 20 Si observa Todo el equipo Que lo ha apretado Físicamente de Alcantalla Le ha costado trabajar Alcantalla Abrir la lata Y meterle mano A todos los equipos A todos A todos Mentira Lo tiene que cambiar Cuando abre la lata Tú primero Pues ya tiene El terreno Lo tiene más abonado Entonces ya El equipo contrario Ya no se puede conformar Con ese resultado Se tiene que abrir un poquito Tiene que irse un poquito adelante Y ahí es donde empieza El cartag ya A decir Aquí estoy yo Y aquí está Que nadie está diciendo Que tenga que cambiarlo todo De jugar en casa Afuera Pero si es verdad Que hay que sacar A pasear la inteligencia En ese tipo de partido Que tú sabes Que te van a prestar Y otro comentario Había hablado de Francis Ruiz No es el primer partido Que yo lo veo Un poco Desubicado No es el primero Ya anterior En anteriores partidos También ha cometido Unos pequeñitos Si ha tenido Unas pequeñitas lagunas Que si no nos ha costado goles Ha estado a punto De costarnos goles No sé por qué Igual que ha pasado A Lolo Después de la sanción Que tampoco Ha acudido todavía El ritmo correspondiente De fútbol Que hubo ese golpe De pedal Que dice Manolo Para estar en la línea Que estaba antes De la sanción Pero y pensáis Pensáis que lo de Por ejemplo Ya que estamos hablando De Francis Ruiz Entre otras razones Porque es el buque insignia Del Cartaya Desde hace muchas temporadas ¿Puede ser el aspecto físico? Puede ser Puede ser el aspecto físico A la altura de la temporada Que estamos La presión psíquica Y psicológica Que lleva el equipo Porque todo el año Arriba de líder Va a todos los campos de líder Y todos los equipos Que quieren ganar Y quiero o no quiera Eso llega el momento Que pesa Y Las piernas Empiezan a A pesar Aparte Aparte El desgaste físico Tal desgaste psicológico Claro Y yo creo Que el Cartaya No ha empezado bien Esta segunda fase Y eso le está Le está lastrando Yo creo que Es más un golpe psicológico Que otra cosa Sabéis ya Como Comenta las cosas Mate Que es muy natural Y muy espontáneo Y yo le pregunté Por el tema De la comparativa Salud de la distancia Es piel Chiclana Son dos salidas Las últimas Dos derrotas Además Yo creo que merecidas las dos Merecidas las dos Todo hay que decirlo Y entonces Él lo despiel Decía Que Que con el tema Del tonteo Del Del Cirqueo De que campeone Campeone Cuando no se ha logrado nada Que les pudo despistar ahí Yo no creo que sea eso Creo que es más La mentalidad Para afrontar el partido En las condiciones Que lo tiene Que es porque En Chiclana No era ya el tonteo Ni el cirqueo Ni nada Era un rival Que tú tenías A seis puntos Por detrás Que sabía que para ellos Era la misma vida Y que tú tienes que saber Que si para ellos La vida Para ti tiene que ser Vida y media Porque no puedes permitir Que se te acerque Claro comenté yo aquí En otra lectura anterior Que si empezaba La segunda fase De esta competición Pensando en la ventana Que llevaba sobre el resto Lo iba a pasar malamente Que tenía que empezar De cero Aquí no tenemos Punto ninguno Todos empezamos de cero Y hay que empezar A sumar puntos Desde el minuto uno Creo que ahí Posiblemente También haya influido Un poco En salir con más Digamos Tranquilidad Al terreno de huevos Con menos tensión O menos ¿Me entiendes? Y también la ha podido Colacionar Ya el corso Que tenía Se le ha ido Y el primer partido De todo esto Es la Peña Rociera Y hay que ganar La Peña Rociera Y habrá que ganar La Guarda Cací Y habrá que ganarle Sí pero para ganar A ver Yo no tengo duda De que el cartag El domingo Va a hacer un gran partido No lo dudo Yo no lo dudo No tengo duda Luego me puedo equivocar Pero que va a ser un buen partido Estoy convencido de ello Yo lo que Donde estoy viendo el problema Es en los partidos fuera de casa Que el equipo Tiene que cambiar Totalmente Su forma interpretativa del fútbol La tiene que cambiar ¿No profes? Sí Porque es que Con este método No le alcanza Yo precisamente Iba a comentaros eso Que el mensaje Que ha habido Durante toda la temporada Ahora mismo Es erróneo ¿No? En estos momentos Claro El mensaje Es que hay que cambiarlo Y si ha echado Tu crítica a la plantilla Y el entrenador Creo que Al ir lo que comentáis vosotros Esa Línea de juego Habrá que darle Un matiz Porque la fase En la que estamos Es totalmente distinta Ese aprieto En la jugular Como tú decías Paco Va a ser constante En todos los partidos En casa Va a ser distinto Porque tu feudo Es tu campo Campo grande Los rivales Se van a acular Y no te van a apretar Van a apretar En campo contrario Entonces Ese mensaje Es que tiene que cambiar Tanto el entrenador Como la plantilla Yo creo que Paco Haciendo autogruítica Con estas dos derrotas Sabiendo Como se han dado Te tiene que hacer La plantilla Señores Esta no es la manera Pero si el equipo Se tiene El equipo Es el que se tiene Que mentalizar De que no puede Seguir de esa manera Yo estoy viendo Alcartalla Independientemente De que le pueda salir Mejor o peor Las cosas Que todo el mundo Tiene derecho A equivocarse También No se puede jugar A mil por hora Toda temporada Pero yo entiendo Que el equipo Está defendiendo Muy atrás Y eso le está Dando facilidades Al rival Para que te apriete Arriba en la garganta Cuando mi equipo Desciende atrás Es que físicas Físicamente No funciona Eso Aquí también Estamos Todo el mundo Entrenador Y aquí Viendo la televisión Todo el mundo Todo el mundo Entrenador El que está Lino banquillo Es otra cosa Diferente Yo ahora me hubiera Sacado Me envié De sacar A Adri Para quitar De la tela De derecho Que no funcionó De la tela De derecho Metálogo De la tela Y aquí Quede centrar Ahí está Yo hubiera hecho ese cambio No trastoco tantas líneas Para un cambio Porque movió también de sitio A Iván Arena Creo que también movió De la tela De derecho Y Adri lo puso De la izquierda Y total Que hizo varios cambios tácticos Por un cambio De una lección de futbolistas Si hubiera sacado a Quique Y pasa Al lago Al lateral Ya no trastoca tantas líneas Y se ve más natural Y se ve más natural Que en principio Tú dijiste El cambio Y te diste cuenta Que no era Quique Porque para ti El cambio natural Era Quique Es que el primero Que llama a Mate A entrar en el partido Era Quique ¿Qué le hace cambiar de opinión? No lo sé No lo sé Pero el que estaba preparado Era Quique De hecho Guadalago Es un hombre Que se adapta A cualquier posición De la defensa Y a la otra izquierda Y a la derecha No le da una batalla A un ladrillo Que se adapta muy bien A cualquier posición defensiva Yo creo que era Lo más lógico Que si tienes un central Caer el banquillo Con un central Y con una cual Que hubiera sido Y nos trató Toda la línea Que te controla Toda la línea Y eso Eso no lo hace Bastante Que vuelva Lo que dice Que aquí Todos somos Entradores Todos somos Entradores Y nos vemos Lo mejor Lo que ve El técnico Allí sentado Nosotros Lo que ha ocurrido En el partido Eso no O sea No les queremos dar clases A nadie Ni mucho menos Pero si es verdad A ver Si Quique estaba A la convocatoria Es porque Quique estaba En condiciones De ejecutar el partido Sí pero Partimos esa base Otra cosa es que digan El chaval no esté De todo bien Claro Por ejemplo Hemos sabido Que Álvaro Pereira El chico está jugando Muy tocado Lo hemos sabido Y a lo mejor Quique Iba mejor Con el tipo De fútbol Que estaba desarrollando Para entrar en la guerra Para chocar Para ir fuerte Al cruce Más que Adri Que no quiere decir Que Adri No lo sea capaz Pero Pero Otro tipo De futbolistas Es un fútbol Diferente A Quique Que es un tío Curtido Mil batallas En todo caso Yo creo que hay jugadores También Sinceramente Que están llegando No sé si con Muy justito Con la fuerza muy justa O con la cabeza agotada Porque yo Yo estoy dicho antes Yo por ejemplo Ficológicamente El equipo No veo a Josué Desde el partido Que se jugó en Córdoba Contra el Ciudad Jardín Por cierto Adri Está como un tiro ¿Quién? Entre el Ciudad Jardín Está como un tiro Vamos Se va a salvar Un equipo Que estaba insuciado Prácticamente En la primera Parte del campeonato Y está ahí arriba Está pegando Un poco ahí arriba Después Adri Que yo creo que el chico No ha terminado de explotar Creo que tiene unas condiciones Muy concretas Y ahora mismo no está De hecho Lo mete y lo vuelve a quitar Y lo cambia En el avance Del partido Hay futbolistas Que están llegando Muy justo O esa es la impresión Que dio el otro día Y que dio un espiel Igual muchas veces Cuando dices tú Es que no No me sale el partido No estoy incómodo Y da la impresión De que el equipo Está Mal físicamente Y no es así No es así Porque igual Viene el domingo La Peña Rociera Y le pega un repaso Y vemos que el equipo Crece una barbaridad Pero si es verdad Que en la salida Yo no sé hasta qué punto Profe Maldini Comandante Es posible Es posible que un equipo Cambie tanto la mentalidad Que la está necesitando De jugar dentro A jugar fuera Pero hay muchos equipos Que le ocurre eso Hay muchos equipos Que en el resguardo De su terreno De juego En su campo Juegan de una forma Y cuando salen fuera Van mucho las prestaciones Todos los futbolistas Entonces hay equipos Que muchas veces Va o la influencia De su confianza Digamos En alguna tabla Como digo yo Juegan de una forma Que cuando sale fuera Se ve desprotegido Y la mentalidad Del equipo Y los futbolistas Pues son personas Y pero el cartalla No ha jugado De una forma diferente En casa Que fuera Durante Pero 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 Los dos partidos Esto sí Pero antes No se logramos Cuarto No tiene que ver Con la Cartalla Por ejemplo Ganó en Montilla Ganó en Elviso Ganó en Huelva Huelva Menores peleños Menores peleños Ganaron todos En todos los campos De arriba Me dio en Hilda Pero fue de los En Boyullos En Boyullos Y empató Con el Ciudad Jardín No Sí Efectivamente Patamos O sea que Con los rivales Grandes Que donde se ven Los equipos grandes La verdad es que Se habíamos visto De eso Prácticamente Quitando La derrota De pie Yo creo que El tema Es psicológico Y lo que ha dicho El principio También El profe Que los equipos Cada vez No le estudian Más Pero que Estudia El cartallal Yo creo que Eso Pero el cartalla El rival El rival A la batida La categoría Salva La distancia La distancia El cartalla El Real Madrid De la categoría Mira yo he visto Alcantalla Todos los partidos Dentro y fuera Salvo Porque no nos Dearon Entra El equipo Ha ido Reculando Con el paso De las jornadas Sobre todo Los partidos Fuera de casa Reculando En exceso Creo Y antes Recuperaba Más balón En campo enemigo La frescura Físicamente Cuando un equipo Va atrás Pero también También Entra Un profe Perdona También entra El miedo a perder Lo conseguido Que también Que también Un punto Hay un complejo Que es el complejo A perder Volvemos a lo mismo Es un tema Más psicológico Claro Tú lo has dicho antes ¿Por qué le metes El tomaré aquí Dos goles? Cuando tira Media vea puerta Para llegar al accidente Hay que conducir El coche primero Claro Pero que tocamos madera Lo que quiero decir Que no es lo mismo Defender Diez metros Por delante de tu área Que defender Pegado Al área pequeña No es lo mismo Cuando tú no hace una presión Arriba Y acula la defensa Físicamente El equipo No está bien Eso es un análisis Que se vuelve muy largo Lo que está claro Lo que está claro Que el equipo Mientras más para atrás Defienda Ahora Hay que ver también Hay que ver también Cómo están Esos cuatro ahí Físicamente Para si te cagas Una espalda Tener la suficiente fuerza Para llegar al cruce Correspondiente Para que te ha cogido La espalda Pero es que Primero defensa Delantero Claro Que eso también Muchas veces Las defensas O los defensas El chinglana Le desactivó La parte de arriba Total y absolutamente De hecho El cartag ya empieza A jugar un poco más Al fútbol O a jugar al fútbol Cuanto entra Arias Que yo Ahora hablaremos de eso De la conveniencia De jugar en ciertos partidos Con una característica Con un delantero Con sus características Y con otro Porque cambió sustancialmente La película Y ahora vamos con ello Pausa y enseguida Estamos de vuelta Con unaburgh No voy dentro rompe a mi corazón, rompe a mi corazón. Hay una luz en Cartagena que ilumina a todo el pueblo cuando muestra su valor. Hay una luz en Cartagena cuando se torna de rojo Luis Rodríguez Salvador. Gente que nunca te falla los domingos por la tarde cuando juegan... El Cartagena te necesita ahora más que nunca. Apoya al Cartagena con tu abono. Locos por el Cartagena, locos por mi corazón. Mi voz, tu corazón, rojo y negro bombea... Estamos de vuelta de la última y definitiva pausa... ...por lo tanto última parte de esta tertulia de hoy. 107.2, frecuencia modulada, Radio Cartagena, emisora municipal, en el Facebook de la radio... ...y también en Cartagena TV en el canal local de Telefibra Cartagena. Estamos debatiendo aquí las prestaciones del equipo, de la agrupación deportiva Cartagena... ...dentro, fuera... ...claro, tenemos que opinar sobre lo pasado porque es lo que vemos. El equipo dio un recital el día del Tomares y perdió por un accidente, cierto, o por dos... ...y en Chiclana no dio la talla, como no la dio tampoco en Espiel. Luego, llegado a este punto de la temporada, el Cartagena se tiene que mentalizar... ...que tiene que emitir, manifestar otra versión futbolera fuera de su municipal cartallero. Porque de seguir en esa línea de Espiel y en esa línea de Chiclana... ...evidentemente no vamos a hablar de ascenso al término de la temporada... ...y lo estamos diciendo ahora, que se va a disputar la tercera jornada el próximo domingo a las 12 del mediodía. Convencidísimos de que el Cartagena va a jugar un buen partido, o un gran partido... ...que va a intentar conquistar la victoria, porque otra cosa no le vale... ...tal cual está la clasificación en estos momentos... ...pero queremos levantar la mirada y pensar un poquito más allá del partido del domingo. Evidentemente hay que subir los escalones de uno en uno. Hablábamos antes de irnos a la pausa, ahora repasaremos también la actualidad del Recreativo de Huelva... ...de que salió de titular Japón, con el que estamos encantados de la vida... ...yo tuve la oportunidad de entrevistarlo la pasada semana y el tío es una maravilla como persona y como futbolista... ...pero claro, hay una forma de jugar con Japón y hay una forma de jugar sin Japón... ...es decir, Japón es muy peligroso cuando el equipo se vuelca, cuando llega por los costados... ...cuando mete muchos centros y cuando llega mucho a la portería rival. Ahí es muy peligroso Japón. Pero, si es verdad que cuando el equipo se aleja del área contraria... ...ya Japón no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones, por ejemplo, de área. Y yo lo decía antes de una publicidad, que cuando sale Arias al partido... ...entre lo poquito que pudo hacer, por lo tocado que estaba Álvaro Pereira... ...y lo que aporta Arias, el cartaz ya cambió. Está claro que todo el mundo entiende la diferencia que hay entre Arias y Japón... ...y aquí no vamos a jugar entrenador, sino vamos a ver lo que todo el mundo ve durante el partido... ...y las características de los futbolistas. Yo entendemos que Japón es un futbolista de más fijación a centrales... ...como dice Manolo, cuando el equipo se vuelca y tiene internadas por los laterales... ...pues lógicamente tiene más capacidad de acción. Y Arias, por supuesto, un futbolista que te va quitando a los centrales un poco de su zona. Y eso a los equipos con unos centrales muy fijos, pues les molesta. Y yo creo que Arias en ese sentido, en ese partido creo que tiene que haber sido más determinante... ...y jugar con más minutos, ¿no? Es que Arias, yo creo que también Arias es más asociativo que Japón. Más falso 9, ¿verdad? Es más asociativo, es un futbolista capaz de detenerla, de dar un regate, de hacer una pared... Yo creo que Japón en ese sentido es un poco más corto. Es verdad que dentro del Arias y alrededor de allí donde se cuecen, donde realmente tiene que estar un delantero... Japón es un lince, pero cuando, como dice Manolo, tiene que venirte un poquito más para atrás... ...Japón, cuando tú lo sacas de su posición, Japón pierde bastante. Que Japón es más 9 puro, y Arias es más media punta, puede jugar de extremo, puede jugar de 9 también... Pero para 9 puro, está claro que Japón, y yo creo que el partido, ahí estoy con Manolo, estaba más para Arias de titular que para Japón. Y si no de titular, ¿eh? A ver si hay un minuto, a ver si hay un minuto, medio tiempo, o media hora, media hora... En cualquier caso yo creo que, tal cual es la dinámica del partido, que empieza con esa lesión de Manuel, que ya se nos viene un poco el mundo encima, porque es una baza muy importantísima... Cuando empiece un partido así, que no te sale la primera, no te sale ninguna, ninguna. Y yo no sé cómo un patón. No, 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 pero por eso hablábamos antes de que no hacía falta, que no es criticable lo que hicieron los futbolistas... ...porque tuvieron la ambición de poder ganar o de querer ganar el partido. Pero si es verdad, que en ese momento, los veteranos, los más veteranos, son los que tienen que decir, ¿dónde vais? Tiempo muerto. Tiempo muerto. Un tiempo muerto. Tiempo muerto. Y me llevo en el celebrador y dando vueltas allí, una hora. Hasta que el árbitro me eche. Me voy detrás de la portería a celebrarlo, todo el mundo piñado allí, hasta que venga el árbitro, desde la espalda... ...pero han pasado dos minutos, han pasado dos minutos, que tú... Desactivar al contrario, que estaba mejor que tú. Y le ha hecho al contrario, pensar, pensar, con el partido que estamos haciendo, y ha llegado a ver, no ha empatado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué lo ha pasado? La cabeza también, la psicología también juega, ¿no? De otra forma, le da la ventaja, decirle al contrario... ...no ha empatado, pero no pasa nada. Vamos a marcar el segundo. A ver, que voy a leer un par de mensajes que nos llegue al Facebook. Esto es lo que tiene, facilitar a la gente la libertad de expresión. Nosotros no nos estamos metiendo con Japón, al que queremos muchísimo. Estamos diferenciando las condiciones futbolísticas de Japón y las condiciones futbolísticas de Arias. Son dos pedazos delanteros, que yo por mi parte, aquí los Conte el Tulio, la afición del Cartagena, están encantadísimos. Estamos encantadísimos de que estén aquí. Pero estamos analizando las condiciones de un partido. Así que no se enfade nadie. Primero Esteban Manuel, que nos dice buenas noches. Ya lo dije, que el Chiclana nos iba a dar problemas. Toca seguir y ganar este domingo en casa. Otra no queda. Entonces nos escribe Victoria Cruz. No tengo el placer de saber quién es. A ver lo que vas a decir. No sé si se refiere a mí o a algún miembro de estas tertulias. Hay que tranquilizarse. Y dice, ¿qué poca memoria tiene el fútbol siendo uno de los máximos goleadores? Anda, anda. Dice Victoria Cruz. Que insisto, no sé quién es, pero participa con nosotros aquí en la tertulia. Volvemos a dejar las cosas claras porque muchas veces nos las cogemos con papel de fumar. Y vamos a ver. Que ojalá salga Japón de titular el domingo y meta tres holes. O dos. O como muchas veces hemos ensalzado. O que salga Arias y meta otros cuatro. Y que salga Lolo y meta quince y medio. Que no se trata de eso. Que es que tenemos que aclarar las cosas. Estamos debatiendo una forma interpretativa del fútbol. Porque hay dos centrales iguales, no. Hay dos porteros iguales, no. Hay dos laterales iguales, no. Hay dos delanteros iguales, no. Y a lo mejor a uno le viene mejor un tipo de partido por el rival. O por lo que haga el resto de tus compañeros. Y a otro le viene otro. Oh, tú tienes que tener un sistema táctico para jugar en casa y un sistema táctico para jugar fuera. Y cada jugador. A poder interpretar que estamos criticando al fútbol, pero no hay ninguna crítica. No hay ninguna crítica. No hay ninguna crítica. El partido, por ejemplo, el partido del domingo, si el cartel va a atacar, el delantero que yo pondría es Japón. Y a lo mejor a Arias por detrás. Y a lo mejor a Arias por detrás. Pero el nueve que yo pondría titular es Japón. Claro. El domingo. Ahora, cada uno para gusto. Evidentemente. Está la riqueza que tiene este deporte. Esa riqueza de posibilidades de opinión. Y lo que hemos comentado otros años. La plantilla que tiene el cartalla, que tiene muchos matices, muchas diferencias con respecto a otros años que tenía un fetillo. Y lo que salía del banquillo no sumaba nunca. Y ahora con la incorporación de especificar de los dedos que tiene. Ahora tenemos banquillo. Estamos encantados de que nos escriba victoria. Que nos siga escribiendo victoria. Y todo aquel que lo queremos saludar nuestro amigo. Que no pasa nada que estamos aquí dispuestos a resumir todas las críticas que ustedes quedan. Toda. Toda. A José Miguel Larrocha, que tiene muchas ganas de ver a su grupa, como él dice. Y que ojalá pueda verla pronto. Yo creo que el siguiente desplazamiento de Guadalcacil. Y tiene que ir a Tomares. Allí seguramente ya estará José Miguel Larrocha. Mata. No movió la portería a Mate. Hizo bien. Bien. En eso todo. Sí, la confianza. Ya lo defendimos aquí, ¿no? Claro. Claro, claro. Los chicos no tenían que salir de la portería. Para nada. No hay debate. No, no. A ver, yo ahí no encuentro debate. Yo ya lo doy aquí. No, que no. Que no hay opinión. Falla, un portero falla, como falta un delantero. O sea, que lo falló del portero, son mucho más grosero, ¿no? A que Francis Ruiz falló en el gol, primer gol del Chiclana y Francis Ruiz va a jugar Domingo. Claro, seguro. Por el portero, porque no. A lo que no publica más, del equipo, ¿no? Y a mí me parece muy bien. Me parece muy bien. Lo falla lo que juega, lo que no juega lo falla. Quitarlo. Vale, yo también vi mal que quitar a Pedro, de la portería cuando falló en la Cristina. Lo dijiste y lo dijiste. Y lo dije, y lo dije, ¿no? Lo digo, un ministro tiene la iglesia. Es que el que manda a manda ya está y no hay más. Y como te dije que hasta había equivocado cuando quiso cambiar a Manuel Manuel, no se quiso ir del campo y tal y cual, pues también. Es que manda allí el entrenador y cuando tuve el cambio, cambio y punto. De cambio y fuera. Y fuera y te viene para casa. Muy bien. Perdón, salvando la distancia. En primera creo que hubo un par de jornada, un error de un portero. No me acuerdo ahora mismo. Y sin embargo, el entrado a confiar en, lo siguió poniendo. No ha sido nada. O sea, que no, digamos, más chato. O sea, ¿sabéis lo primero que hace Adolfo cuando le llega una pelota en chiclana? ¿Os acordáis de la primera jugada? De entrada de puño. Lección aprendida. Interimente. Exacto. Exacto. Era un minuto 4. El intento 3. Sí, sí, sí. Y se acorda de perfectamente de puño. Interimente. Claro. Y muy bien. Primero que él coge confianza. Claro, claro. Si le pasa la película por aquí. Se le pasa la película por aquí. Lección aprendida. Lección aprendida. Y a lo mejor era una pelota que podía haber cogido. Y sin embargo no la agarra. Y la despega. Que gana confianza a él. Gana el equipo. Le impone al rival. Es que son muchos matices. Condiciones con viento. Condiciones con viento. Porque hubo... Viento o viento o viento. Entonces el chaval tampoco se hizo en prometer. El que fue el espectáculo fue el speaker en el descanso. Demuestra la inteligencia del chaval. Y que... El recorrido por toda la historia de Cartagena. Habló del castillo de los fútbol. La gente aprende a base de errores. Si no hay otra historia. Al fútbol igual. Se aprende a base de errores. Eso está claro. Comentarte de la cartera del Cartagena. Por hacer un pequeño paréntesis. El Cartagena B ha cogido una dinámica totalmente diferente. Con la llegada del banquillo de José Antonio Márquez. Lleva seis partidos. Y está todo empatado. Dos victorias. Dos derrotas y dos empates. Y la verdad que muy algo de una dinámica. Buen partido el pasado domingo. Ante el Matanascaña. Victoria por 4-0. Abandona el farolillo rojo. Que eso siempre... Aunque no hay categoría más hacia abajo. Pero... Te consuela. Te consuela. Y la verdad que el equipo ha cogido bastante confianza. Y el juvenil. Sobre todo que ya estaba clasificado. Para jugar la fase de ascenso a Liga Nacional. Pero lo hizo a lo grande. Hizo... Lo hizo ganando el domingo en Huelva. Ante el vuelo atlético. Por dos goles a cuatro. Y el equipo pues haga un salto de... Juega precisamente el domingo por la tarde. Aquí. Contra el bullillo. Que es el primer partido de la segunda fase. Por el ascenso. Es un sistema igual. Que el... Que se va a aplicar en división de honor. Y en primera andaluza. O sea. Son los cuatro de un grupo. Contra los cuatro del otro. Y tú no juegas contra... Tú... Los dos que ha jugado ya la primera fase. Quiero hablar también con el comandante. Con respecto al recreativo. Pero hablando del otro. Hay que felicitar al San Roque. San Roque espectacular. Espectacular. Partido increíble. ¿Va a pasar como campeón de grupo? Cuatro cinco puntos. Sí, próximo rival. El Ceuta. Sí, va a Ceuta. Este sábado. Este sábado. Y la palma que no pudo ganar. Uno o dos. La verdad es que tuvo un... Muy malo sorteo. Un arbitraje. Un arbitraje. Yo he visto el partido. Y no sé cómo los árbitros pueden hacer esas cosas. De verdad os lo digo. Ustedes no habéis visto. Porque una cosa es que se equivoque. Sí. Que sea malo. Y otra cosa es hacer eso. Ustedes no habéis visto arbitrajes malos. Porque no veis fútbol femenino. Si usted veis fútbol femenino. Pues mira. Los árbitros del fútbol masculino. Y no soy ni machista. No. Ni soy... No estoy criticando a las mujeres como árbitro. Cuidado. Que me van a escuchar aquí las mujeres. Para que están. Que estoy criticando a las mujeres como... Estoy viendo el partido del recreativo con el Sevilla al derbi. Y la... El Sporting. El Sporting de Huelva. Ganó cuatro golejados. Buen partido. El árbitro no intervino a buscar. Pero te digo una cosa. Tú sabes que en el fútbol femenino no pueden pitar hombres. Y el fútbol masculino si pueden pitar mujeres. Pues ahí está. Y guardar una vez. A ver que no vamos a la política. No vamos a la política de hombres o mujeres. En el tema este. Porque... Hay muchas personas que se la cogen con papel de fumar. Y me puede pensar que yo soy machista. O que estoy en contra de la mujer. Pero si ustedes queren ver arbitrajes malos de verdad. Y haber un partido de fútbol femenino. Que las futbolistas van muy por encima de los árbitros. Pero van por encima. No tienen nada que ver. Estamos hablando de Cruyff. En la futbolista. Y... No es el centro de Roberto Martín. O Gravesen. 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 Yo que sé. Chigrisky. Chigrisky. Que otro de los... Si es mejor pone uno del Barcelona. Sí, claro. De todas formas, Mardini. Yo recuerdo que los inicios. Bueno, los inicios no. Hasta hace relativamente poco. Los árbitros pitaban. En el fútbol femenino. Pues... Pero ya es una nueva normativa. La nueva normativa de la federación. Al entrar la liga esta de Iberdrola y demás. La nueva normativa de la federación. Para promocionar. Que todo sea chicas. Para promocionar el fútbol femenino y el arbitraje femenino, lógicamente, pues puso la norma de que los árbitros del fútbol femenino tienen que ser mujeres. Mujeres. Es un personaje que yo he visto de una mujer contando mujeres y hombres en muchísimo tiempo. Espectacular. Una cordobesa. Una chica cordobesa. Fue espectacular. Además no le tosió a nadie. Mira que el Coria. Aquel Coria tenía muchos veteranos. Muchos veteranos. Muchos veteranos. Muchos veteranos. Muchos veteranos. Muchos veteranos. Os lo prometo compañeros. Yo no sé cómo se puede hacer eso en un partido con un equipo determinado. No, es que yo no tengo sangre para aguantar eso. Fue adegüello contra la palma. Fue increíble, increíble. El otro grupo, el de permanencia. Victoria de la Isla Cristina. Victoria de la Letra 1S. El Aroche. El Aroche tiene mala pinta. Bueno, no está muleo. No está muleo. No, pero ha cogido una dinámica. No está muleo. Es el problema. Es una dinámica. Es una competición corta realmente. Y esa dinámica negativa. No está muleo porque el San José, que también estaba casi como en el Aroche, ha ganado tres partidos seguidos. El San José y el Aroche. Y espera ganar. Hombre, caro. Sí, sí. Yo no lo digo porque no confíen en el Aroche en el trabajo de Jaime, que está haciendo un trabajo espectacular, sino porque ha cogido una dinámica que es muy peligrosa. Está viendo el resumen del Aroche-Puerto Real. La verdad es que el Puerto Real, con poco que hizo de los partidos. A Puerto Real, a los de 590 el 2. Sí, señor. A Puerto Real. Y la derrota del Boyullo es sorprendido, ¿no? Sí, pues el San José. O sea, estamos hablando del San José, o un equipo que ha cogido. Le gano a 1-3. Le gano a 1-3. Un equipo que hizo aquí, hace tres temporadas, un partidazo. Por díazo. Yo me acuerdo. Fue un espectáculo. Le ganó la semana pasada. Y perdió el partido. Y perdió el partido. La semana pasada. 2-0. 2-0, si no recuerdo. 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 La semana pasada. Le dio un meneo. La semana pasada le ganó a las de 5-9, remontándole el partido a las de 5-9 y el domingo por le ganó al Boyullo. Por cierto, me llamaron los compañeros de San José de la Rinconada con respecto al partido que no he vuelto a hablar con Antonio Borrego. Los mismos problemas de siempre con los medios de comunicación, ni tan siquiera para la radio. No sé si lo darían al final o no. No, no lo dieron. Pero no lo dieron. Por plataforma y de pago. De pago, exacto. El que le niega el derecho a la información. O sea, hasta que junto eso es. Política, ya está. Política de su mano. Pero no solo política, hermano. Pero igual si le deja grabar esos tres minutos y ya está. No, 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 no lo dejaba. Es que estamos hablando de la vulneración del derecho a la información. Eso es constitucional, ¿no? Es constitucional. Pero si después de la televisión esa que hay que pagar, le cede después las imágenes a cualquier televisión pública, esos tres minutos que te ha obligado a cederle para que todo el mundo sepa la información correspondiente, no te lo metiste. Pero el derecho a la marcha legislativa. No, no, no. No puede negarla. Estamos hablando de radio, Paco. Y a la radio. Que no hay ningún convenio legislador. Claro. De que hay una radio. O la tele, sí, pero con la radio no, ¿eh? No sé. Es que a dónde queremos llegar. Y siento que cada uno pueda hacer en su casa. No quiero más tema con el bollo. Yo lo digo sinceramente. No quiero más que cada uno porque al final el tiempo es el que juzga a uno en su sitio. Y a otro. Rumorología, comandante, de que dimitía Manolo Zambrano. También Juan Antonio Zamora. Bueno, ya Juan Antonio Zamora había dicho que se iba en junio. O sea, Juan Antonio Zamora ya en las últimas declaraciones que hizo decía que en junio se iba, que terminaba su contrato. El director deportivo, ¿no? El director deportivo que cumplía su contrato y no renovaba. Me sorprende lo de Zambrano, porque en principio Zambrano no tenía nunca intención de dimitir. Estaba siempre ahí al pie del cañón y siempre a lo que la propiedad quería. La propiedad, digo la última vez que no tenía apego al sillón, pero que estaría ahí. Mientras que la propiedad dijera que estaba ahí, pues estaría ahí. Y que haya presentado la dimisión. A ver, que yo no, no, respeto muchísimo a todo el mundo. Yo me parece que la gestión de él como presidente al frente del club no ha sido la más idónea. No, 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 creo que no ha sido. No, no, creo que no ha sido la más idónea. Y no se puede salir en una rueda de prensa la semana pasada, sabiendo lo que había por delante, de que el equipo tenía que jugar, por no descender a tercera división, a tercera división. Llamar a la afición del recreativo y a los medios, en definitiva cortoplacistas. Que lo más importante era la estabilidad del club, que lo deportivo no tenía importancia. Entonces yo creo que ahí se ha pegado un tiro en el pie, porque la gente te espera y llega el de Clano, el de Clano, un equipo que no tiene opciones ninguna, un equipo que ya ha perdido la categoría, que va a perder la categoría y resulta que te gana 0-1, 0-1, a una plantilla que cuesta un dineral, sin él en el palco y además el chiquillo, que por cierto yo también quiero mandarle un abrazo a Alejandro, porque siempre ha demostrado ser una persona íntegra, no pudo triunfar aquí en Huelva como a él le hubiera gustado, y que defendió los colores de clano que para eso es que le paga. Y además hizo un buen partido, hizo un buen partido porque era la escoba en el centrocampo y recuperó un montón de balones y tampoco el gesto de alguna parte de la adicción con el Chabal. Siempre hay en todos los estadios. Yo creo que hay desapresión. ¿Por qué? Porque igual no es con él. Es que ya con él, yo lo comprendo. Que no es justificable, ¿eh? Como no es justificable lo que hace Simanovsky en el gesto o cero que tiene con un aficionado que le dice cuatro cosas. No, es más, tampoco lo insultó, porque si lo hubiera insultado, si lo hubiera insultado todavía tiene una explicación, ¿no? Pero le hizo un comentario, además yo creo que un comentario hasta gracioso, o coso y gracioso, yo hubiera sido Simanovsky y me hubiera muerto y me hubiera reído, y lo hubiera dicho, pues sí, ¿verdad? Me había pegado un buen año de vacaciones, no pasa nada. En fin, que es un desastre por donde quiera que se mire. Para colmo, lo de los 600.000 y pico de euros, que de momento la audiencia le da la razón a Gildoy y España. Sí, yo no sé si es la sentencia firme o tiene más posibilidad de recursos. Bueno, tiene posibilidad de recursos, pero cuando falla la audiencia con un recurso presentado, primero que no tiene que haber presentado en el juzgado que lo presentó, y segundo fuera de plazo, no sé yo hasta dónde puede llegar. Bueno, tú sabes que la ley... Parece que está hecho con ciencia. En cualquier caso, tenga que pagar o no, Paco, determina lo que es el recreativo a día de hoy. Quiero decir, lo que es como institución, el desbarajuste que hay, el desastre que preside... Yo creo que además era más rey del fútbol. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? No, hombre, claro, esto no es de ahora. Esto, desde que se hizo la expropiación del recreativo de pueblo por parte del ayuntamiento... Pues ahí es donde tuvo que meter ya. Entonces, es que da la sensación de que vamos siempre un paso por detrás del otro responsable de todo el tema este. Vamos siempre un paso por detrás, el otro se adelanta a todas las horas. Y te viene la cosa. O sea, quedan 473.000 euros malos de interés. ¿Por qué? Porque Pablo Coma también se equivocó a la hora de pedir algunas cosas. Que también lo metió fuera de plazo. No, digo, metió porque había dos empresas. En la que habían aportado dinero al decano y solo la pedido por una. Porque la han reconocido parcialmente. Porque las otras dos empresas llegó tarde. Llegó tarde. Entonces, igual que ha pasado ahora con el recreativo, que llega tarde y no está aceptando recursos, pues con Pablo Coma le pasó lo mismo. Lo están peleando, lo están peleando en los recursos, pero yo creo que también el juez tampoco le va a dar la razón. Porque ha llegado tarde, ha llegado tarde. Si tú tienes tres empresas y nada más que reclama una, otras dos... Gabinete jurídico de Fran Canal, ¿verdad? Fran Canal, exactamente. Cita en Madrid. Cita en Madrid. Es el que tenía que presentar el recurso. Según dicen algunos miembros de la Junta Directiva del Recreativo de Huelva, ha sido culpa del gabinete jurídico. Y que ellos no van a ser responsables del pago de eso, porque no son ellos los que han cometido el error. Que lo han cometido por lo que sea. Un error jurídico, un error jurídico. El gabinete jurídico es el que representa al recreativo. Claro. Evidentemente... Pero, como todo en la vida, si te haces la declaración de la renta, una gestoría, tú firma... Tú firma y tú eres responsable. Pago y después voy contra el que me ha hecho la declaración. Y después voy contra el que me ha hecho la declaración. Hay un seguro de responsabilidad civil que, evidentemente, peleará al recreativo. Y me imagino que ya el club habrá tomado las cartas correspondientes. De hecho, se ha contratado a un nuevo gabinete jurídico para que lleve la rienda del recreativo. Que ha estado con Paco Muñoz. Con Paco Muñoz. Y a partir de ahí... Bueno, seguiremos muy atentos a lo que acontezca. Gracias, comandante. Gracias a ti. Gracias, Maldini. Gracias, Diego. Como al Madrid. El Madrid, 2-0 al descanso. Increíble este año. Es un equipo tú. Dejalo de hacerlo. Quédate ahí. 2-0 al descanso. Quédate con el nivel. Porque no estaba en el nuevo. Buena mañana, el Barcelona. El sábado contra el Madrid. Ah, bien. Vale. Gracias, profe. Que hacía un placer. Nos vemos el domingo. Una llamada a la asistencia. Nuevo López Rodríguez de El Salvador. Domingo, 12 del mediodía. Cita inaplazable, ineludible. Juega una final el Cartaya. Y allí hay que echar el aliento en el cogote al equipo roginero. Enrique Costa, el jefe de todo, Carmelo Ponce. Hoy también ha sido un placer. Gracias por elegirnos. Disfruten de la vida y también del deporte. Adiós. Disfruten de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.